En actividades de control y prevención que desarrollaron agentes de la Estación de Policía San Gil, mediante diferentes planes preventivos, disuasivos y operativos en los sitios de los eventos feriales, como también en los diferentes barrios, sectores y zona comercial del municipio, se logró una sana convivencia y tranquilidad para la comunidad sanjileña y visitantes en el marco de sus ferias y fiestas. Me permito felicitar a la comunidad porque el comportamiento fue excelente, realmente se hicieron poquitos comparendos, fueron 23 comparendos, se cerraron dos establecimientos públicos. En materia operativa se realizaron 7 capturas en el desarrollo de las ferias. El balance general es muy positivo, realmente el comportamiento de la comunidad fue adecuado, se redujeron las riñas en una proporción bastante grande y los resultados preventivos fueron los que nosotros habíamos planteado. Hubo presencia de personal de carabineros, presencia de personal uniformado, de Sijín, de Sipol, los cuales estuvieron constantemente verificando que el desarrollo de las ferias fuera el adecuado. Actividades como solicitud de antecedentes judiciales a personas y vehículos, registro y control a establecimientos abiertos al público, verificaciones a entidades crediticias y cajeros automáticos, arrojaron como saldo las capturas de 7 personas indicadas por delitos tales como daño en bien ajeno, tráfico de moneda falsificada, violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las capturas que se realizaron fueron por tráfico y porte de estupefacientes, se realizó una captura por moneda falsa, también se realizó una captura por ataque contra servidor público y se realizaron dos capturas por daño en bien ajeno. Básicamente, esos casos generalmente se presentan cuando la Policía Nacional atiende un motivo de policía, en este caso el uniformado atiende, llamado a la comunidad, llega a atender un caso de policía y en el caso de policía es golpeado por la persona que es judicializada. ¿En dónde fue? ¿En la Plaza de Férez? Sí, eso fue en la Plaza de Férez. Los casos de porte de estupefacientes ocurrieron en sectores como la Villa Olímpica, donde un joven de 19 años de edad fue sorprendido con 30 gramos de base de coca. En el barrio San Juan de Dios se capturó a un ciudadano de 23 años de edad a quien se le encontró en su poder 8 gramos de cocaína y el tercer caso, por orden judicial por tráfico de estupefacientes en el sector del Malecón. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para sus debidas judicializaciones.